Esperando la cuarta edición de los Premios Platino, cuya gala será nuevamente retransmitida por la RPC, les presentamos Un monstruo viene a verme, del director español Juan Antonio Bayona. Es una de las películas favoritas para esta premiación que reconoce a lo mejor del cine iberoamericano. La cinta hablada en inglés sobre un niño que busca ayuda de un monstruo ante la enfermedad terminal de su madre, consiguió siete nominaciones, incluyendo las categorías de dirección, dirección de fotografía, dirección de arte y cine y educación en valores. Basada en la novela del año 2011 del mismo nombre, de Patrick Ness, quien también escribió el guión, el filme está protagonizado por Lewis MacDowell, Felicity Jones, Toby Kebel, Geraldine Chaplin, cuenta con la voz de Liam Neeson y la participación de otros grandes actores.